Y la ciudad de Las Vegas tiene una altísima tasa de accidentes mortales. Hablamos de tragedias ocasionadas en muchos casos por descuidos que pudieron evitarse. Y una de esas malas prácticas al volante tiene que ver con distracciones relacionadas con el celular. Nuestra compañera Berenice Zúñiga acompañó a una patrulla de la policía que trata de sacar de las vías a los conductores distraídos y nos cuenta mucho más. La policía estatal de Nevada implementa la campaña en contra de conductores distraídos para mantener a la comunidad segura por las carreteras, ya que es una de las principales causas de accidentes en nuestro estado. Agarramos estadísticas cada mes y vemos el tipo de accidentes que hay, cuántas personas paramos por ir distraídos y esos números son muy altos. Precisamente por eso el oficial indica que cada día las autoridades buscan reducir estas cifras, ya que los choques mortales son más comunes en el valle. Además indica que podrían ser prevenibles si los conductores prestaran atención estando en el volante. Aunque muchas personas creen que el uso del celular es la única manera de distracción, el oficial Ceseña nos indica que hay otras formas de violación a la ley al volante. No necesariamente el teléfono es lo único que es distractivo. Cualquier cosa que te quite la atención de los vehículos y de la calle, de cómo estás conduciendo, es una distracción para ti y para los demás. Agrega que hay varias señales que revelan a una persona como un conductor distraído, entre ellos cuando están usando un dispositivo, comiendo, maquillándose o simplemente desviándose de las carreteras. Además agrega que su meta es seguir trabajando para llamar la atención y mantener a la comunidad a salvo. Es muy importante para nosotros poder repararlo porque no nomás estamos previniendo un accidente a esta persona, pero estamos protegiendo a los demás que están alrededor de ese carro que viene distraído. Durante el recorrido logramos ver cómo las autoridades se esfuerzan para encontrar a los conductores distraídos. De hecho, dos de ellos fueron multados por usar su celular en la autopista, algo que asegura es una de las prácticas más comunes cuando se maneja. Y aunque usted no lo crea, por lo menos son unos 12 conductores al día los que cada oficial detiene por infracciones relacionadas con este dispositivo. También nos indica que hay muchas maneras de prevención, por ejemplo, usando dispositivos de soporte para los teléfonos. Agrega que si es muy importante la llamada, se puede usar llamada de voz o Bluetooth. Si tiene una emergencia, oríllese para luego llamar al 911. Pero lo más importante es no quitar las manos del volante ni la mirada al frente, ya que esto le podría salvar la vida. Yo les pido que por favor, si van manejando, mantengan sus dos manos en el volante, mantengan vista a la carretera hacia los otros carros, estén pendientes de lo que está pasando alrededor de ustedes para que puedan llegar con sus homines a finales del día. Para Noticias Univision Nevada, Berenice Zúñiga.